3, 1, 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, uас охena voy bien esta vez y aunque sudé ahora cambiemos la razón Dó mi la sol sirrela, sirrela son dos mil dos Dó mi la sol sirrela, sirrela son dos mil sol Dos de mi la sol, sinkrela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!